¡Suscríbete al canal! ¡Rumbo al Norte! ¡A Danzas Rosarios! ¡Rumbo al Norte se alejó sin un beso y sin un adiós! Y hoy yo sufro este gran querer que hoy al ser que fue y se llevó mi amor. Por San Cristóbal, supo cruzar, e hizo un abierto en la cabral. Después la vieron en Aguara y nunca más por estos pagos debió pasar. Debí a buscar la paraja, el tigre y en el lucero a no encontrar la paz de aguanteros, pero tampoco allí la dejé. Y en esas noches cuando la luna se va ocultando, en la penumbra sigo buscando porque algún día la encontraré. Y en esas noches cuando la luna se va ocultando, en la penumbra sigo buscando porque algún día la encontraré. Lucerito de mi vida, me curaste la vaidad. Osterita de mi amor, ya no sangra el corazón, lucerito, ya no sangra el corazón, lucerito, ya no sangra el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Toni! ¡Qué bien que te veo! ¡Renovamos los aplausos para Toni Marquez! ¡Aplausos! 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 ¡Bravísimos! ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? ¿No se escuchó? ¿Cómo le están pasando? ¡Bravísimos! ¡Viva la patria! Ya que estamos con las presentaciones, me encuentro con mi hermano hace muchos meses que no lo veía. Y voy a tocar un tema con él solito. ¿Puede ser? ¡Raúl se llama! ¡Ruli! ¡Aplausos para mi hermanito! ¡Un año y cuatro meses menor que yo! O sea que yo tengo 51, él tiene 50. Salió en cuenta. El doctor Quisme. Que los saludos, está mucho. Lo apuró. Bueno, voy andando los caminos que me dispara la vida tajeado por mi herida en este andar incesante mas yo seguiré adelante por defender a los nuestros como les gusta a mi gente que los pago bien argentinos y que los pago bien que levanten las manos la gente chamavecina y que los pago bien y que los pago bien y que los pago bien Gracias por ver el video.